No, para nada, para nada se planteaba eso. Yo terminé la temporada pasada siendo el número 3 del ranking y empecé a estar siendo el número 1, ya que los juniors pasan a ser absolutos. ¿Cuál fue mi mentalidad? Vale, vamos a poner los pies sobre la tierra. Hay que seguir allí, poco a poco. Para nada me planteaba conseguir las medias que estoy consiguiendo ni las finales que estoy llegando. Pero si el trabajo se hace bien, da sus frutos. Entonces, no me sorprende. Si estoy trabajando, entrenamos todos los días, mañana y tarde, y llegamos y hay una medalla, no es una sorpresa. Mi misión, mi meta para este año es terminar el número 1 del mundo. O sea, pase lo que pase en el campeonato de Europa y pase lo que pase en el campeonato de mundo. Seguir siendo el número 1 del mundo, pero está claro que no puedo seguir siendo el número 1 del mundo si no mantenemos esas medallas. Tengo ganas de tirar semillas. He ido ya al mundial, hice 32, me fui muy bien. Me quedé con ganas de más. Quiero saber hasta dónde llega mi nivel. Los olímpicos son un sueño, un sueño mío, un sueño de Sánchez, un sueño de Ibai, un sueño de cualquier deportista de alto nivel. Ojalá lleguemos y ojalá llegue. Era un niño de 14 años, 13 años. Yo no conocía a Pirly. Para mí Pirly eran los grandes, eran los grandes. Sigue siendo un grande. Para España fue la primera medalla en el Grima. Entonces, todo el mundo estaba revolucionado. Ver esa medalla, ese tocado, de decir, guau, una medalla. Está claro, Pirly es el número 1, yo soy el número 2. Yo quiero ser el número 1 y él no quiere perder el número 1. Es un rival directo, está claro. Así que bueno, seguiré trabajando para conseguir ganarle y conseguir ser campeón de España senior, ¿por qué no? Mi padre empezó en un colegio como yo tenía 6 años, 5 años. Para mí no es todo. Si no, no sería posible. Siempre ha estado ahí desde que era un niño. Llevo 12 años ya, haciéndolo. Él fue un campeón del mundo. Él llevó al equipo nacional de chicas a ser campeones del mundo. Él hasta en unas olimpiadas. Todo lo que me puede transmitir él es básico. Es súper necesario. Que él esté allí cuando yo soy su campeón del mundo, que esté a la final de pista dándome las órdenes que tengo que hacer, sería ni la mitad de lo que estoy consiguiendo ni la mitad lo podría hacer.